Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Hacen buena la tonada, hacen vibrar los corazones Para cantar lo que llanto, creo que me sobran razones Hacen buena la tonalidad Cómo no cantar corridos, cómo no cantar canciones Hacen buena la tonalidad, hacen vibrar los corazones Para cantar lo que llanto, creo que me sobran razones Al hombre va a ser bien visto, pero hace sus buenas acciones Si un cariño es verdadero, nunca jamás veo traiciones Amistad se da de frente, no se anda por los rincoles Amistad se da de frente Tengo el camino, el camino ya está hecho Conduzco bien la carreta, no me quedo, voy derecho Para mis amigos traigo un corazón en el pecho Quiero que lo sepan todos, soy humilde de nascencia Mi madre es mi madre, mi madre es mi fortaleza Mi familia son la esencia Heredada de mi padre, hombre de mucha experiencia Amistad se da de frente, no me quedo Amistad se da de frente, no me quedo